Esta cifra es desconsoladora. Siete millones de niños fueron afectados en el terremoto de Siria y Turquía. Las horas siguen pasando, la esperanza es baja y muchos equipos de rescates ya terminaron sus operaciones para sacar a las personas bajo los escombros. Afortunadamente, decenas de niños fueron rescatados. Entre ellos, Haya, la niña Milagro, que nació bajo los escombros. En las últimas 48 horas ha sufrido tres intentos de secuestro. Varios grupos armados la han tratado de raptar por cuestiones económicas. Varias organizaciones han ofrecido millones de dólares para adoptarla. Según UNICEF, siete millones de niños de Siria y Turquía fueron damnificados. En Turquía, el número total de niños que viven en las diez provincias acudidas por el terremoto asciende a 4.6 millones. En Siria hay 2.5 millones de niños afectados. Hoy cientos de familias están a la intemperie y los niños están empezando a sufrir de hipotermia y de infecciones respiratorias. Entre tanto, más de 260 niños se encuentran en un hospital en Adana, Turquía. La mayoría fueron rescatados y unos más perdieron a sus padres. La mitad de ellos son llamados hoy niños anónimos. Los funcionarios de salud están haciendo hoy su mayor esfuerzo para lograr identificar a algún pariente o llegar a las direcciones de sus viviendas. Estas historias son la cara de la tragedia que se vive en Turquía y en Siria. ¿Qué pasará con ellos? Sus opiniones las leo aquí en Semana.